¡Suscríbete al canal! 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 Pero por qué coño, tío, por qué Por qué coño me aparecen ellos ahí, tío O sea, me aparecen de la nada Los hijos de su mamá Me atraé esa vaca porque las moscas Eh, no, en verdad, tío Me aparecen de la nada Me aparecen así como que What the fuck, man Mi espada de diamante es muy, muy, muy importante Porque, bueno, es mi color favorito y Ya tendremos que cuidar bastante, ¿no? Ya saben que si el micrófono no es muy bueno es porque Ya saben que todas las, bueno, les iba a decir Todas las ganancias que estaré ganando por aquí Por YouTube, que me de TN, ¿no? Eh, yo lo publicaré otra vez en Twitter y en Facebook Este, de que mi segundo pago fue Un dólar con 50, puta madre Qué pobre, ¿no? Pero bueno, ¿qué Cómo me importa? A ver, vamos a matar, vamos a matar a esta maldita vaca Y puta madre, tenía que venir este huevo No me vale huevo, es un Zombie de mierda Eh, vamos a matar a este pendejo Ok, nos da uno Vamos a decir, me había que estar muriendo, ¿no? O sea, what the fuck Ah, no, ese huevo no Vale madres para mí Vale madres, carajo Yo creo que nos estamos yendo a un lugar muy, 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 verga Yo creo que por aquí estamos en la cámara rápida, creo Y por aquí no me gusta andar Porque por acá aparecen los zombies Y aparecen los esqueletos Pero bueno, como yo me la juego, me la juego Vámonos por acá, ok, ok, ok Ya saben que, bueno, pues vi que el geometrizar, pues bueno Tuvo, tuvo, tuvo bastante reproducciones Y el que se no tuvo muchas reproducciones El que no ha tenido muchas reproducciones Es el de, May, el de GTA Que fue un graffiti y un robo Seguramente fue porque no le puse la misión El nombre de la misión Bueno, si se la puse, pero la de las dos, ¿no? Y pues, bueno, como le puso fuera de las dos No tiene muchas reproducciones Por qué, mierda, por qué Vamos a matar a estas dos vaquitas aquí Sí, aquí cuando aparecimos Pues bueno, nos vinimos hasta acá otra vez Les quería preguntar Si ustedes saben qué coño es eso que está ahí en el En el mapa, ¿usted lo ven? Eso que está ahí en En el mapa, yo creo que eso es en la mina, ¿no? Hay un tipo ahí como con una máscara ahí de Mierda, ya, para que se cargue el mundo Un tipo ahí con Aquí abajo, aquí, aquí ¿Lo ven? Ahí en el mapa, miren la mamita El mapa hacia la derecha Para que vean que me estoy mintiendo Eh, no sé qué coño es eso, tío Porque, bueno Mi puta madre Bueno, como yo les había comentado Ya saben que si me pueden Que si quieren jugar conmigo Grabar conmigo O hacer cualquier cosa conmigo O que no sea Ustedes ya saben Eh, bueno, pues Estaría muy bien Porque yo las agregaría en Skype, ¿no? Eh, cosas que Para grabar juntos, ¿no? Y pues bueno Ojo, que tienen que tener Pueden tener Tienen que tener canal de YouTube Para que la gente Que los conozca Se puedan suscribir a ellos, ¿no? Si no tienen canal de YouTube Pues bueno, no importa ¿Qué coño se importa, tío? Lo que importa es que nos Diversemos, carajo A ver, vamos por acá Muy bien Eh, listo Se preguntarán ¿Por qué coño digo carajo Cada rato, no? Se preguntarán Se preguntarán eso ¿Por qué coño dice carajo? ¿Es un maldito copión de Fernan? Pues bueno Digo carajo Porque Eh, he visto demasiado Vivos de Fernan En serio Uy, que me los he visto toditos Bueno, casi todos Casi todos Eh, pues bueno Como él dice carajo Acá Bueno, por fin Llegamos al desierto Por aquí debe haber un pueblo Como dice carajo Cada rato Pues bueno Este, yo me he jodido O sea, repito esa mierda También cada rato Vamos a agarrarle el Cap Cruz Por si acaso necesitamos Este, trampas En nuestra caca Así no entraran en los zombies ¿No? Creo Creo Ni puta idea No agarramos este Arena Porque me da pereza Bueno, lo que sea Me agarramos arena Para hacer nuestros videos Yo creo que No, no Todavía no he hecho videos Ok Este episodio Yo creo que se va a llamar Explorando en Minecraft No Tío, no encuentro ni verga No encuentro ni un maldito pueblo Estoy solamente cierto ¿Por qué coño? ¿Por qué? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tengo corbata ahí, ¿no? Muy bueno ¿Qué coño? Eh, vamos a seguir Listo Ok, por acá Muy bien, muy bien Muy bien Excelente Ok, miramos por acá Excelente 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 Ustedes preguntarán Que si ustedes van a mi Al canal Al canal mío Y ven Eh, las reproducciones Mierda, guata Ven las reproducciones De mi canal Ustedes van a quedar Sorprendidos O como que Oh my god Un 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 O sea, un chamo Con Este O sea, con un tipo Con Eh, mil O sea, con Casi dos O sea, casi dos mil Suscriptores Ya tiene Millón Seiscientas mil Reproducciones Ustedes se preguntarán Eso, ¿por qué, no? Mierda Gracias a la colección Oh my god Oh my god ¿Qué coños es esto? ¿Qué coños? No, un maldito pozo ¿Qué cojón? ¿Para qué coños me sirve Un maldito pozo? Bueno, ni pozo Una mierda ahí rara Eh, ustedes se preguntarán ¿Por qué? Porque ustedes van a mi canal Y ven mi canal Eh, mi video más Popular Y es de Uno que se llama Eh, ¿por qué mataron Al vídeo Ochoa Care muerto? Ustedes se preguntarán ¿De quién coños es él? Pues bueno, él es un Este, un Un tipo Que hacía videos Aquí ¿Qué coños hay esto? Ustedes me dicen ¿Qué coños es esto? Que Aparece cada rato Ah, eh Que hacía animaciones O sea, animaciones No Otro más O sea, seguramente Me llevó un pueblo ¿Quién sabe, no? Eh, hacía Este, ¿cómo les digo? Coño Hacía animaciones Pero de delincuencia Y pues bueno A mí me gustaba Mucha gente le gustaba, ¿no? Y pues bueno Yo le quise hacer ese video O sea, lo hice así Como que Como en ese tiempo Fue uno De los que me olvidó Migo O sea, lo quise subir Tío Y pues la verdad Que, o sea Yo fuera sabido Que ese video Llegará a casi Un millón de reproducciones Porque Casi todas las reproducciones Son de ese video Y ustedes se preguntarán Eh, o sea Yo Eh, lo fuera hecho mejor Si Si fuera sabido Que ese video Llegará a un millón de reproducciones Lo hice con Animoto Una página Que es para hacer intros Pero como ya Ya tengo una intro Entonces ¿Para qué coño Saco eso? Yo creo que le voy a poner Una canción nueva A la intro Ustedes se preguntan ¿Cuál es? Y bueno Con una que dice Madafaco Creo que la puse hoy Aunque vamos a ver Que eso depende Del que le esté editando Que ese sería Puta madre A la verga Hijo de su puta Tío Guatajero Ya me vieron A correr Vamos a comer una carnecita Y agarramos nuestra espada Esta para Matar más rap Hijo La gran Madre Wey Tío Esto va a ser Guerra de pica Jode 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 Tío Jode Jode No le parece a nadie Tío Puta Las que más me la dirían Son las arañas Pero vamos a atarlas Para tener La daña Wey Puta madre What the fuck What the fuck What the fuck No 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 me van a matar No me van a matar Te lo juro Te lo juro Que no Mada Y con Maldita araña Quiero saber Que pasó Con la Maldita serie De mierda Pues bueno Como pudieron ver Me mató Una maldita araña Pues supe Que puta madre Pues bueno Me di de cuenta Cuando estaba editando El video Que me maté Fue con un maldito Cactus Que eso fue Lo que me quitó Maldita vida Porque si no Fuera sobrevivido Ok Y pues bueno Ya saben que corté Este video Porque la verdad Que era muy largo Llegaba hasta la media hora Y esos 10 minutos Que quedaban Seguramente Lo voy a dejar en hacer Una segunda parte O quizás lo borre O no sé Pues la verdad Que en la segunda parte No hice ni verca Porque lo puse Porque lo puse en cámara rápida Hasta llegar hasta La vaina de esa Llegué hasta las cosas Y seguí caminando Así que bueno Yo creo que Dejamos hasta el video Hasta ahí Y bueno No me dan a criticar Ni nada Ya saben que Este Pueden darle like Aquí en la descripción Estará mi página de perfil Para que me sigan O para que me agreguen De amigo Lo que sea Para que le den like A mi página de Facebook Para que me sigan En Twitter Y para que me sigan En Instagram Ok Ya saben que Que si no conocen Mi cara Aquí está Y bueno Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado Hasta la próxima Bye bye Chau